Pues sí, hoy, hoy a jueves, es jueves 26 de noviembre, 26 de noviembre de el 2020, 26 días de este mes y año difíciles, de este mes y año complicados, de este mes y año de verdad preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los temas. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas, en temas de educación y por supuesto, no se diga en temas de salud. Lo que nunca puede faltar, los temas de corrupción y de inseguridad. Triste y lamentablemente, pero bueno, es una realidad. La corrupción y de la mano la inseguridad. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de lo que de manera constante dicen hacer y querer combatir la corrupción. Vemos que ha sido incluso el lema, ha sido incluso el principal objetivo de gobiernos. Y la verdad, créame, usted lo sabe, usted lo vive, esto sigue igual. Esto sigue, de verdad, preocupante, porque, pues, vemos en las diferentes instituciones, en los diferentes lugares, que, pues, luego somos víctimas de estos hechos. Es lamentable, de verdad, pero esto es cierto, usted lo vive, usted lo sabe. Pero bueno, querido auditorio, el día de ayer, ahora sí se confirma, se confirma la muerte de este, el ex líder de los autodefensas en el estado de Michoacán, el vocero de los autodefensas en la entidad, la persona que, pues, usted conoció, como me refiero a don José, a don José Manuel Mireles Valverde, a este hombre que, pues, luchó, luchó por, pues, tratar de mejorar las condiciones en el estado de Michoacán, tratar de mejorar, pues, el tema de seguridad, de mejorar en todos los sentidos y erradicar, por supuesto, querer acabar con el crimen en el estado de Michoacán. No fue así, fue uno de los luchadores, no fue el fundador, no fue, pues, uno de los que inician precisamente en este movimiento, ni tampoco fue nato, lo digo de verdad, y yo se lo llegué a decir en repetidas ocasiones, luego que platicamos, me pedía, cuando platicábamos, eh, en, valga en lo personal, fuera de cámaras, eh, que nos tomábamos el café o demás, él me decía que eso nunca le fuera a preguntar, que eso no se lo preguntara, eso, y otro tema que a mí me interesaba, me interesa, que yo lo llegué a comentar constantemente, el que los, el movimiento de autodefensas fue, pues, tomado, aprovechado, por el propio gobierno federal, que contrataron al general Naranjo, dijo, y esto dicho, y ahí están las declaraciones del propio expresidente de la república, eh, Enrique Peña Nieto, siendo candidato, siendo candidato, uno de sus propósitos, uno de sus compromisos, fue, el, sí, acabar con, en su momento, los caballeros templarios, familia Michoacán, hay caballeros templarios, y para ello, eh, dijo que contrataría a el general general Naranjo, que contrataría a este general colombiano, eh, que, pues, él llevó a cabo este tema allá en Colombia, pero bueno, eh, ya una vez, como presidente de la república, lo contrata, y aquí opera, de este tema, no quería que lo, se le tocara, no quería, nunca quiso hablar, él no lo quiso hablar al aire, nunca quiso hablarlo, nunca quiso declararlo, eh, en sí, sí lo aceptó, sí me dijo que, pues, tenía un compromiso, y que él no quería romper con ese compromiso, que él quería cumplir con este tema de no hablarlo, de no exhibirlo, no sé por qué, digo, no sé, por qué, pero, así, así las cosas, en ese entonces murió, don José Manuel Migueles Valverde, quien, la semana, este fin de semana, ya lo estaban dando por muerto, que desde luego, desde mi muy personal punto de vista, pues, lo hicieron con la intención de crear una cortina de humo, porque el gobierno de Michoacán, pues, propuso, por allí, eh, el tema de endeudamiento para Michoacán, el endeudamiento de más de cuatro mil millones de pesos, que de los cuales ya incluso, se han gastado, pues, más de dos mil millones de pesos, dinero, recurso, que no se sabe dónde está, que no se sabe dónde quedó, fíjese, y apenas se aprobó este tema, este fin de semana, con esta cortina de humo, dando a conocer que ya había muerto José Manuel Migueles Valverde, el resto de medios de comunicación, el, en redes sociales y por todos lados, se publicaba y se veía, murió, murió, Mireles Valverde, murió, el ex líder de los autodefensas, y la realidad fue otra, no moría, él no murió, él allí, eh, sí, estaba delicado, estaba atendiéndosele, esto provocó incluso, este tema, provocó que el propio gobierno federal tomara cartas en el asunto, que moviera al personal médico que lo estaba atendiendo, que la Guardia Nacional se pusiera por ahí más el pendiente, y médicos militares estuvieron, eh, por allí, en la atención de Mireles, pero bueno, así, así, así las cosas, nuestro pésame para la familia, para todos los familiares de verdad, y todos aquellos que, pues, eh, fueron seguidores de Mireles, amigos y demás, de José Manuel Mireles Valverde, Valverde, Capito, quien fuera el vocero de los autodefensas en el estado de Michoacán, después de la estrategia que tomara por allí el gobierno federal, una vez que se encontraba Alfredo Castillo en Michoacán, y que tenían que buscar una forma, luego de que ya habían contratado al general Naranjo, de, eh, pues, hacer este movimiento, darle allí, el plus en todos los sentidos a este movimiento, y que se hiciera ver que no era el gobierno, que no era el gobierno el que estaba, eh, pues, que iba y buscaba y atacaba objetivos criminales. Así que, pues, el objetivo de hecho fue el abuelo Farías en, para hacer esta estrategia, detienen al abuelo Farías, llegan a acuerdos, y de allí, pues, el abuelo Farías propone a José Manuel Mireles Valverde para que fuera allí el que encabezara este tema, ya con él. El fundador, el fundador de los autodefensas, el original fundador e iniciador de el movimiento de autodefensas en el estado de Michoacán, fue don Hipólito Mora, allí en La Ruana, en la comunidad de La Ruana, en este municipio de Buenavista, Michoacán. Él fue el fundador. Mireles, incluso, eh, le, sí le frecuenciaba radios de comunicación, los que necesitaba para su gente estarse moviendo, y le cobraba doscientos pesos, si no me equivoco, doscientos pesos por cada radio que le frecuenciaba. Pero no estaba en el movimiento, no era autodefensa. Hasta después, a los meses, luego de que, le digo, se llevó este tema con el abuelo Farías, el abuelo Farías lo propone y es quien quedó como vocero. Y de allí, de allí comienza. Hay que reconocerle que sí, que tuvo el valor, como quiera que fuera, de verdad, el valor para enfrentar, para estar, pues, al frente de este, de este movimiento, el ir acompañado, desde luego, siempre fue así, del ejército, de la marina, de la policía federal y demás, en busca de los objetivos criminales. Los que ellos querían y tenían, porque el gobierno federal, aquí en Michoacán, pues, hicieron alianzas. El propio Alfredo Castillo, el hoy Adolfo Peralta, mejor conocido como el Yankee, era el operador, en este caso del gobierno del estado de Michoacán, y hizo alianzas con el resto de células de los grupos criminales. Pero bueno, así, así las cosas, y fue cambiando, fue dando otro vuelco, que hasta la fecha se están pagando las consecuencias, porque en Michoacán operan el resto de grupos criminales. Este movimiento de autodefensas, pues, sí, detuvieron, abatieron y demás a criminales, pero no erradicaron, no se acabó, nunca, nunca se acabó con ello, digo, porque no era tampoco el objetivo, había acuerdos, hubo acuerdos, y por allí, acuerdos que incluso, a las fechas, en esas últimas fechas, los mismos criminales luego lo han dicho, los propios criminales lo han denunciado, los propios criminales lo han exhibido, acuerdos que hubo en aquellos tiempos, con, pues, con ellos. Recordemos que en las filas de los autodefensas, pues, estuvieron el propio Nicolás Sierra Santana, el actual líder de los viagas, en las filas de los autodefensas, estuvieron el resto de criminales como el que estoy mencionándole. Así, así que este movimiento no fue nato, no fue, como se los decía, hablando de la parte, o a partir de que Alfredo Castillo, pues, toma el control en este sentido.